Las fracciones Les cuento que en una mañana, cuando estábamos solos con mi hijo Emilio, decidimos preparar una rica pizza. Mientras lo estábamos haciendo, se me ocurrió una gran idea, y le pregunté si Emilio sabía sobre las fracciones, a la cual miré su cara de duda y me di cuenta que no lo sabía. Entonces me dije, voy a indicarle. Las fracciones es un entero dividido en partes iguales, en las cuales cada uno tiene su valor. Las fracciones están divididas por numerador y denominador. Estas fracciones se las puede encontrar en todos lados. Por ejemplo, 2 quintos, 4 quintos, además estas fracciones también las podemos encontrar en círculos, triángulos, hexágonos, y hay de una cantidad sin número de variedades. Además, también las podemos ver en tortas, en pizzas, que tanto nos gustan, ya que cuando tomamos una porción la estamos dividiendo. También en las naranjas, cuando partimos en la mitad, medio, un cuarto, en las mandarinas, cuando comemos cada uno de los gajos, o en cualquier fruta en la que nosotros comemos. Me di cuenta que las dudas de Emilio se volvieron más fáciles de entender. Y me dije a mí misma, entonces, vamos Emilio a aprender mucho más sobre las fracciones. ¿Qué te parece si me acompañas a ayudar a Emilio?